Sí, señor, uno de los temas sabrosos que le gusta un chingo a mi esposa, vamos a dedicárselo y precisamente para iniciar con la gente linda, que nos acompaña en esta tarde súper esencial. Mira cómo dice, vaya con sabor para sonido escándalo, toda la gente de Puente de Isla, aquí en Morelos, hoy le mandamos un cordial saludo, ya nos acompañan los niños callejeros, Producciones, Trapotini, TV, La Pequeña Dana, Los Caicones, Chicos Sonideros, Toda la gente de Cañada Grande, toda mi gente linda de Tocpan Hidalgo, ya nos acompañan, para serte sincero, bueno, hace rato te has venido a menos, ya nos acompaña mi compadre Juanito Jaramillo, ¿cómo puede? Ajá, ¿cómo si nada? Mira cómo dice, has olvidado pronto, ya nos acompaña mi compadre Enrique, Navarrete, Y nada, y nada, para el patio del Miguel, toda la gente de Tlapanco, Estado de Hidalgo, ya con nosotros, ya nos acompañan los chamacos fantasma, el Piojo, toda mi gente linda desde Puebla, siempre con el til más general, mira cómo dice, y puede ser esta, y siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder, a ese amor que todavía dices, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí, porque en nada quedó, oye que sabroso, ayúdanos a compartir la transmisión, mira cómo dice, magia digital, esta la música de los reyes la paz, el cabrón de los reyes la paz, oye así iniciamos, abrazo, y dice, para el famoso cáliz, toda la gente de la candelaria Coyoacán, ya con nosotros, chabón, mira qué nos dice, hoy ya se iniciamos con la música, de abajo hacia arriba, chabón, esta noche con mi esposa Michelle, esta tarde, todavía dice, sin ti, ya no hay nada que pueda, para Maguito Digital, porque en nada quedó, sí señor, para Vigia Naomi, ya nos acompaña la continuación latina, mi compadre Gabriel, el famoso guapa Chocín, toda la banda de los reyes la paz, ya con nosotros, y dice, toda la gente de barrio latino, me pides que te brinde, y dice, toda mi gente linda Tizapán de Zaragoza, para la gente de Yolotepec, ya lo sé, esos niños callejeros, ya nos acompaña mi compadre Octavio Sánchez, la nutria de Tola, saludos especiales para el famoso Dieguito, todo el personal de Ramón Estezcoco, como dice, ajá, sabor, qué bonita salsa, hoy ya se iniciamos, y ya no te puedo amar, ya no te puedo amar, hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar, mientras tuviste despreciaste, lo sentiste después de perder, y entonces aquel bien lloraste que se fue, se fue para no volver. Oye, qué sabroso, para la banda, vieja rompecocos, el oso chelas, el cacho, el famoso pata, mi compadre Topo Judas, y Fona Norte, toda la banda que ya nos acompaña, hasta la bodeguita del sabor, sí señor, ya nos acompaña mi carnal, el famoso matón conga, sabor, sonido bongo, toda la familia de Tlaxcalita, Álvaro Nofre, como dice, sabor, toda la gente de barrio latino, ajá, ya nos acompaña mi compadre Salomón, toda la banda de Puebla, hoy con nosotros, y dice, bueno pues ahí nada más, uno de los temas.